Hoy hacemos entrega oficial del proyecto de ley, los recursos están en el presupuesto, tenemos la partida presupuestaria, tenemos los recursos, está garantizado el pago del bono escolar y si de una vez se prueba la ley, inmediatamente nosotros procedemos en coordinación con los padres de familia, hacer efectivo ese beneficio que tanto están esperando los ciudadanos en Santa Cruz. Manifestar mi apoyo a la medida que ha tenido el alcalde, a nuestro nuevo alcalde, Johnny Fernández, de dar el bono estudiantil de 350 valianos. Va a beneficiar a muchos niños y ahora en esta etapa de crisis que ha habido va a ser muy importante. Este bono escolar se va a hacer palpable, se va a hacer beneficioso y efectivo para las familias cruceñas. Bueno, el bono escolar nos va a beneficiar mucho, por lo que con eso, como se dice, me voy a comprar un poquito más de viveres para ayudarnos. Para mí el bono escolar va a ser una ayuda. De dos niños voy a recibir, con esos 700 bolivianos voy a comprarles la alimentación sobre todo. Hemos convocado una reunión a los padres de familia de los diferentes distritos. Estamos aquí coordinando todas las acciones que vamos a hacer y el bono escolar va a ser una realidad. Estamos esperando ya que el consejo apruebe y una vez se apruebe se hace el reglamento y después se harán los convenios y se comenzará con ese proceso. Hemos llegado a acuerdos de consenso en lo que es el trabajo que vamos a realizar en bien de la educación en Santa Cruz. Este acuerdo tiene ocho puntos. Uno de ellos es el de ratificar y garantizar el pago del bono escolar de 350 bolivianos para el ciclo inicial y primario, que son más de 200 mil niños que se van a beneficiar. Hoy se hace realidad ese sueño que tenían de tener una ley, porque era con ley para poder hacer realidad el bono escolar de 350 bolivianos para más de 260 mil niños. No tengo ni tres meses de alcalde. Ustedes me eligieron. Ni tres meses. Y tenemos cinco años. El primero de julio elaboramos un proyecto de decreto y se lo mandé al señor presidente. De allá me llamaron y me dijeron que era buena idea. Y yo le dije, tomen en cuenta ese decreto. Es una iniciativa del alcalde. Y ayer el presidente en su gabinete aprobó de que se va a realizar el censo de población y vivienda. Porque así ahora por justicia no va a tener más recursos, va a tener Santa Cruz. He peleado porque tenga más recursos. Yo tengo tres pilares en el que voy a trabajar, he dicho. El primero es la salud. Vamos a equipar los hospitales. Vamos a comprar medicamentos. Vamos a seguir con las pruebas. Vamos a seguir ayudando con las brigadas de los barrios. El otro pilar, la educación. Escúcheme, padre de familia. Aquí se lo dije cuando yo juré como alcalde. Que iban a tener bonos. Que van a tener tables. Pero también se acabó el privilegio de unos cuantos que en esta alcaldía eran dueños de las obras de Santa Cruz. Dos empresas. Todo lo hacían. Dizqué refaccionaban escuelas. Dizqué hacían las obras por las escuelas. Se acabó. Se acabó esa fiesta. Ahora he quedado con los padres de familia. Ya no va a haber una o dos empresas que hacen todas las refacciones y concentran el poder en pocas manos y la plata en pocas manos. No, señores. Estoy lanzando un decreto municipal. Un decreto DIL. Donde ahora vamos a crear microempresas para que allá ustedes me ayuden a arreglar las escuelas. Para darme trabajo. Yo quiero empleo para la gente. Sí.